En Oliva Noticias, la entrevista. Ya son las siete de la mañana con veintidós minutos en esta primera emisión de Oliva Noticias. Bueno, le agradezco la comunicación a el candidato a la gobernatura del estado de Veracruz por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, conformada por la coalición PRI-PAN y PRD José Francisco Yunes Zorrilla. Pepe Yunes. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por esta comunicación. Muy buenos días, Antonio. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación. Bueno, pues para nosotros es un placer platicar contigo. Pepe, ayer estuviste acompañado en la capital del estado por Xochitl Legal y es candidata a la presidencia de la República. Hablaste de un tema que es muy sensible para los veracruzanos, el tema de la seguridad, un tema que, como tú bien lo puntualizaste, se ha politizado, se ha centralizado y prácticamente lleno de esa razón. Sí, sin duda. Y además, Antonio, precisamente el tramo carretero de las cumbres, particularmente el de Puebla a Veracruz, fue un tema de análisis y de atención especial en la reunión previa que tuvimos antes, que tuvimos ayer, obviamente antes de la conferencia de prensa. Sí. Sí, es un tema que se tiene que articular entre todos estos estados y que de alguna forma se va a resolver de manera organizada y de manera coordinada. Pero lo relevante o lo que yo rescato es que este sí fue un tema que está entre las prioridades de la mesa que integramos. Así que el tema de seguridad y el tema de la seguridad carretera es un asunto que se tiene como relevante, importante para la próxima administración. Y ahí nosotros tenemos la oportunidad también de presentar cuál es nuestro esquema para resolver los problemas de derecho de piso, de secuestro, de extorsión y de robo, que son cuatro de los delitos que nosotros empezaremos a atacar desde el primer minuto para impactarlos positivamente en favor de la sociedad. Oye, Bebe, justamente a eso iba, diste a conocer el día de ayer esta estrategia de seguridad que estarás implementando en caso de ganar las elecciones. Platícanos, por favor. Y lo que más me llamó la atención de tu mensaje es que, bueno, finalmente es volvernos a integrar este trabajo en equipo tan necesario. Sí, no, además de que en Veracruz los veracruzanos lo estamos pasando mal por la falta de seguridad. Es un gran y terrible fracaso del gobierno de Cuitláhuac, pero también del gobierno federal. Buena parte de nuestras energías tendrá que generar una coordinación, como ya lo mencioné, pero también políticas públicas estratégicas. La seguridad pública se va a resolver con los policías. Necesitamos que los policías estén mejor pagados, que cuenten con todas las prestaciones sociales, desde la vivienda hasta las prestaciones fundamentales. Necesitamos también, Antonio, que estén equipados. Necesitamos acompañar los trabajos de seguridad, enfatizando en la prevención, y para eso se necesita tecnología y ciencia para generar condiciones de inteligencia. Estamos estudiando este problema de manera detallada, puntual, desde hace mucho tiempo, porque no se han encontrado soluciones. Los años pasan y los veracruzanos viven con miedo, y eso no lo merecemos. Claro. Hablando justamente de lo que mencionas, Pepe, de estas condiciones de inteligencia, en tu discurso abordaste sobre la urgencia de recuperar la comunicación entre la federación y los gobiernos estatales. ¿No será complicado? Mira, lo que ha sucedido, Antonio, y lo sabe quienes nos escuchan, es que el tema de seguridad tendió a politizarse. Como hay gran dependencia en los estados de la participación de la Guardia Nacional, que no es otra cosa sino la participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina, quien realmente tiene el mando directo, pues es el presidente de la República. Una forma de condicionar la obediencia, el seguimiento de los estados gobernados por partidos distintos al del presidente, pues es el de estar escatimando la presencia o no de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional. Nosotros tenemos que fortalecer la policía en el estado para generar condiciones de independencia, pero sí generar una profunda coordinación con los distintos niveles del gobierno, tanto el federal como el municipal, en un tema tan sensible, tan importante como el de la seguridad. Pepe, tú conoces muy bien esta zona, la zona de las altas montañas. ¿Tu propuesta para el desarrollo económico de la zona centro de Veracruz? Nosotros estamos generando condiciones de desarrollo económico para Veracruz a partir de sus regiones. Una de las regiones más potentes económicamente es el de las altas montañas. Hay que tener muy claro cuáles son las vocaciones productivas y sabemos que parten tanto de la agroindustria como de la misma industria como del tema de servicios. Así que para la zona de Córdoba, Orizaba, que está integrada además por todos los municipios que conocemos, que vienen desde Amaclán, Yanga, Cicláhuac, Cuchapa, Fortín, integrado con Orizaba, Chacan, necesitaremos una política que permita de manera transversal impactar para bien el tema turístico, apoyar con programas de fomento y de comercialización al sector primario, principalmente al cañero, y vamos a tener posibilidades de platicar y de hacer compromisos frente a ellos y sobre todo generar también apoyos en materia de infraestructura para las distintas empresas que están generando empleos con ese condicionante que se generen los empleos bien remunerados que estamos comandando en Veracruz y en esa zona. Por último, Pepe, ¿cuáles serán tus actividades para la jornada del día de hoy? Hoy te digo, tenemos la oportunidad de un encuentro de nueva cuenta con la agroindustria azucarera, particularmente con los cañeros, con los productores. Muy bien. Buena parte de esa actividad explica el circulante que hay en la zona centro del estado y evidentemente tenemos claridad hacia dónde hay que enfocar los esfuerzos del gobierno. Bueno, pues te agradecemos mucho esta comunicación, Pepe Yunes, candidato a la gobernatura del estado de Veracruz por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, conformado, como usted lo sabe, por el PRI, el PAN y el PRD. Pepe, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Antonio. Pedirles, agradecerte a ti el espacio y pedirles a quienes nos escuchan su voto de confianza. Veracruz necesita un cambio. Nosotros tenemos una propuesta seria y realista, basada en los hechos, en el conocimiento de la entidad y sobre todo en la honestidad. Somos la mejor propuesta, vienen tiempos mejores. Pedimos su confianza, que no defraudaremos, que la compartiremos en acciones de buen gobierno, que impactarán para bien la vida de los veracruzanos. Gracias, Pepe. Excelente jornada. Gracias a ustedes. Hasta luego.